puntos y pueden venir aquí viene acá viene acá 162 mil 166 mil 74 mil 180 mil de experiencia bueno tal gente y como los aquí estamos ya nuevamente en un vida si tendremos un nuevo bubazo de experiencia y para ello lo que vamos a hacer es aquí vamos a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 73 23 83 57 49 89 una vez que le damos vamos a aceptar partida privada y también aceptar listo chicos una vez que estamos aquí vamos a esperar de 10 a 15 minutos como mínimo para empezar con este hueso una vez que hacemos esto entonces ya saben nos vamos primero para el lado izquierdo donde estaría aquí este vestidor esa cabina telefónica y le damos aquí al botón de afk xp una vez que le damos entonces estaremos ganando experiencia de manera ausente ya saben tienen que tener un garfio sí o sí si es que no lo tienen lugar de esta sección de armas y con eso ya estaría todo preparado para iniciar con el bubazo venimos aquí en el medio y primero nos tenemos que ir si no me equivoco creo que para este lado estaría una pirámide de color azul bueno aquí no está creo que está para acá justamente ya lo vimos nos aparecemos y nos vamos a nuestro lado izquierdo donde estaría la pirámide de color azul o triangulito y aquí abajo estaría el botón de secret una vez que le damos entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente nos vamos a ir de frente por aquí y vamos después a ubicarnos en este edificio del lado izquierdo así que haber venido por acá entonces y vamos justamente por las otras y contamos 1 y 2 y justamente en el segundo nos enganchamos y listo nos enganchamos y lo que tenemos que hacer ahora es entrar por esta puerta de ahí nuevamente entramos por aquí y nos vamos si no me equivoco para el lado derecho donde está esta puerta acá y justamente aquí en este caño estaría el botón de secret xp que le damos y una vez que le damos entonces estaremos ganando experiencia también miren 4.000 7500 10.000 16.000 de experiencia 19.000 y así poco a poco vamos a ir aumentando ahora lo que tenemos que hacer es irnos para este angulito del lado de color rojo de color miren 52 mil 54 mil y seguimos aumentando así que está súper bueno este botón le damos aquí al botón de secret para el lado de arriba y seguimos ya tenemos 85 milas y cojito con la experiencia que estamos ganando venidos por aquí entonces y cuando veamos esa torre lo que tenemos que hacer es dirigirnos para allá así que a ver venimos por aquí nos enganchamos por acá por acá y listo nos ponemos encima de la torre justamente y mirando para donde está el cielo y lado izquierdo entonces estaría el botón de siglo donde está el cielo lado izquierdo botón de siglo le damos y una vez que le damos entonces también vamos a seguir ganando experiencia ahora si nos vamos para el triángulo de color verde así que por aquí entonces vamos por acá y justamente vemos este triángulo y miramos para el lado de abajo donde estaría el botón de siglo una vez que le damos entonces nos enganchamos por aquí nos enganchamos por acá y listo una vez enganchados vamos a mirar justamente está este árbol totalmente congelado con nieve con este muñequito menos porque entonces y le vamos a dar aquí al botón de siglo también y estamos sumando más de 100 mil de experiencia 108 mil 109 mil y seguimos aumentando ahora si nos vamos por último al justamente el triángulo de color morado venimos por aquí entonces por acá y vamos a mirar si no me equivoco para arriba donde estaría el otro botón de siglo le damos y una vez que le damos entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos para el frente justamente así que a ver vamos derechitos al frente y lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente venimos por aquí por acá y justamente cuando veamos aquí justamente este ventanal grande nos vamos a poner en el lado de arriba donde estaría aquí este nuevo le damos aquí al botón de secret y una vez que le damos entonces también vamos a seguir ganando más experiencia lo que tenemos que hacer ahora es dirigirnos para dónde está el triangulito de color azul pero esta vez tenemos que ir para otro lado vamos para el lado de abajo si es que no me equivoco y una vez que hacemos esto nos dirigimos para el lado derecho justo por aquí y ojito que tenemos 117 mil de experiencia así que estamos super bien por aquí nos vamos toda izquierda abrimos la puerta y de ahí nos vamos el lado derecho donde estaría justamente este botón que le damos y una vez que le damos este botón estaríamos también ganando más experiencia tenemos ya 130 mil de xp por último nuevamente nos vamos aquí donde estaría este este triangulito azul y vamos a colocar y los dientes 9 pisos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 y lo que vamos a colocar 5 pisos 1 2 3 4 y 5 y justamente aquí en el medio estaría el botón de secret xp con eso ya terminaríamos con todos los botones del mapa yo creo que faltaría si haga si ustedes esperaron 10 minutos ya saben le dan 100 de oro uno por cada 10 minutos y voy a venir aquí viene acá viene acá 162 mil 166 mil 74 mil 180 mil de experiencia garantizados y que se ve chicos si les gustó mucho este bugazo no se olviden de like suscribirse y también compartir para mucho más nos vemos chao chao chao